Delegación El Puerto, 07 Mayo, 2018, 012.41H por primera vez la memoria histórica contará con inversión recogida en el presupuesto municipal, así viene recogido en el actual borrador de las cuentas municipales de 2018, este documento, enviado el mes pasado a todos los partidos políticos por Antonio Fernández, primer teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, recoge concretamente una partida nominativa de 2.000 euros para, la puesta en marcha de actividades destinadas a reforzar la labor para la recuperación y reparación de la memoria histórica llevada a cabo por el Foro por la Memoria de El Puerto, se trata de una apuesta en firme para garantizar desde la administración pública el cumplimiento de la ley de memoria histórica, explica Fernández, igualmente, en estos presupuestos, que ascienden a 96,1 millones de dólares, se ha tenido muy en cuenta a la Fundación Amal Esperanza, esta asociación, que este año celebra su 25 aniversario, ha sido la beneficiaria de la línea de cooperación internacional que se recoge en el borrador, En concreto, esta otra partida alcanza la cantidad de 20.000 euros, un dinero que, según explican desde la propia organización será destinado a la puesta en marcha de un nuevo proyecto de cooperación en el campamento de refugiados de Dajla, Sahara Occidental. Se tratará de la construcción de la segunda fase del edificio comunitario de Birnzarán, prevista para el próximo año. Por su parte Jesús Espinar, presidente de la asociación, ha trasladado a Antonio Fernández el apoyo de Amal Esperanza a las cuentas municipales. Dicho acuerdo ha quedado sellado en la firma de un documento por ambas partes. Así ha ocurrido también con la Federación Local de Asociaciones Vecinales, Flave, ya que hoy mismo su presidenta, Milagros Muñoz, tiene previsto firmar otro acuerdo con Antonio Fernández con el fin de impulsar la aprobación de dichos presupuestos, donde se refleja una importante participación ciudadana a través del proceso de los presupuestos participativos.